Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Ya listos para la clase de este día. Llegamos, ¿verdad? A la última clase. Ya hoy finalizamos ya este curso de Excel básico. Pues un día viernes, ya que esta semana nos tocó a suelto, pues se nos alargó hasta el día viernes. Así es que pues aquí estamos, ¿verdad? Ya listos para finalizar este curso. Creo que ya todos tuvieron la oportunidad de ver la información que les mandaron en el grupo, ¿verdad? Donde les comentan que es necesario que esté finalizado, ¿verdad? Para todo, recordarles, dice, que para tener derecho a su diploma de participación y poder realizar su inscripción al siguiente módulo, se requiere como mínimo el 80% de progreso en la plataforma educativa. Para este día, dice, la plataforma educativa debe de estar completa, ¿verdad? Y por eso desde ayer comenzamos ya con lo que es el examen final para que ya pues este día ustedes pudieran tener por ahí la plataforma ya completa. Únicamente nos hace falta un laboratorio corto que ya en otros minutitos más adelante pues la vamos a ir desarrollando. Lo vamos a realizar para que ya nos quede pues todo completo, ¿verdad? Ya que este día tenemos trabajo que realizar, tenemos por aquí lo que es, veamos en la plataforma, por aquí estaba viendo ya el video que corresponde a la clase de este día. Y pues ya desde ayer comenzamos con lo que es el tema acerca de los gráficos, ¿verdad? Ya que aquí pues es bien poca la información que se tiene y de hecho al descargar la plantilla de trabajo de este día, fíjense que únicamente está esta plantilla que yo ya descargué, que es esta. Se llama representaciones gráficas básicas y es esto lo que se tiene y él trabaja con un ejemplo similar, lo único que hace el día, hasta el vendedor número 5, pero esta es la plantilla de las tablas que nos siguen mandando, ¿verdad? Pero yo ya desde el día de ayer pues comencé, ¿verdad? Con un libro que tiene bastantes hojas en el cual comenzamos a trabajar lo que es el gráfico de columnas. Aquí lo dejamos. Perdón. También tenemos aquí la hoja para hacer el gráfico de barra, gráfico de línea, gráfico radial. E inclusive comenzamos con lo que son los mini gráficos, ¿verdad? Tenemos esta hoja para que también podamos utilizar y practicar estos mini gráficos. Así es que este día pues vamos a iniciar con lo que es el tema acerca de las gráficas. Este video, vamos a hacer esta práctica y posteriormente pues vamos a darle continuidad al libro en el que hemos comenzado a trabajar, ya que esto pues es solo como les he mencionado, ¿verdad? Es solo un gráfico y entre más información pues ustedes tengan de los diferentes gráficos, cómo se realizan, cómo se personalizan los elementos de un gráfico, pues es mucho mejor. Tenemos aquí el objetivo de la clase de este día que dice que es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Dice personalizar gráficos, para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico, agregar elementos de un gráfico, como lo es el cambiar el título o agregarle el título, las etiquetas de datos, la leyenda de datos, cambiar el estilo, elementos, estilos y filtro. Todo esto lo estuvimos ya viendo los elementos, ¿verdad? Desde donde los vamos a mostrar o ocultar, los estuvimos viendo ya desde el día de ayer. Entonces vamos a ver el video, ¿verdad? Terminamos con esto de la plataforma y pues el tiempo que nos quede, nos quedamos trabajando en nuestra plantilla que les compartí para trabajar con los diferentes gráficos. Antes de reproducirlo, solo se me olvidaba mencionarles que este video lo estuve yo ya viendo y tiene alrededor de un minuto sin sonido. No comienza el licenciado a hablar. Después de que da el saludo, ya pasa aquí a su plantilla de trabajo, pero no comienza a hablar, comienza alrededor de casi un minuto. Así es que ahí se los menciono, ¿verdad? Para que no vayamos a estar pensando que no tiene sonido, que yo no le he dado sonido, porque es problema ya del video. No problema, porque él comienza en ese momento a realizar el ejercicio. Entonces ahí vamos a esperar ya que el sonido comience después de alrededor de 46 segundos. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar, ¿por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento? Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero, ¿cómo logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla? Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla, simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas, no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña Insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla Control y vamos a asombrar la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una u otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña Insertar, Grupo de Trabajo Gráficos, le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas. Basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso, démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña Insertar, el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos, pasen su cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel Principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Muy bien, ahí tenemos entonces ya el último video acerca del gráfico circular. Yo aquí tengo ya la plantilla esta que es la que les comento que se descarga este día. Entonces yo he agregado una nueva hoja. Mire, y de aquí, para representar el ejercicio que él hace, voy a copiar hasta el vendedor 5. Aquí lo voy a pegar. Le voy a agregar a esto, fíjense lo que es el atributo de las tablas. Lo voy a convertir esto en una tabla para agregar lo que es el total. Y de esa manera, pues ya poder tener aquí, ¿verdad? Lo que es la sumatoria de estos datos, ya que él agrega lo que son los totales. Posteriormente ya no lo quiero como una tabla, lo convierto, ¿verdad? Ahora en un rango normal y voy a crear ahora lo que es mi gráfico. El día de ayer yo les mencionaba que los gráficos circulares, aunque tengamos diferentes columnas, en el gráfico circular únicamente se va a mostrar una. Entonces, lo que él hace en el video en el que él selecciona únicamente los vendedores y posteriormente quiere ver solo los totales. En el caso del gráfico circular, pues está de más que se haga eso porque independientemente que a la hora de crear el gráfico incorporemos los datos de la venta, digamos, del mes 1, 2 y 3, el gráfico únicamente le va a seleccionar una de estas cuatro columnas. Si usted únicamente quiere utilizar, ¿verdad?, los datos del total, pues entonces está bien. Se lo voy a hacer de las dos maneras. Primero lo voy a hacer tal y como él lo hace, ¿verdad?, que selecciona únicamente los vendedores y los totales para hacer esta selección de celdas no adyacentes, ¿verdad?, ya sabemos que utilizamos la tecla control y el botón izquierdo del mouse. Entonces voy a seleccionar lo que es el gráfico circular, este circular 3D, lo voy a acomodar aquí a la par, ¿verdad?, ya que es una tabla pequeña, entonces el gráfico lo podemos reducir. Y aquí, ¿verdad?, desde el día de ayer estamos viendo que podemos mostrar o ocultar los elementos de un gráfico. El gráfico circular únicamente tiene tres elementos. El que estuvimos realizando el día de ayer, pues tiene más. Este tiene nada más el título del eje, el título del gráfico, perdón, que es aquí donde dice el total, la etiqueta de datos, que en este caso son las cantidades que se tienen aquí, ¿verdad?, en el total de ventas, en la sumatoria de los tres meses. Y la leyenda, en este caso, pues vienen a ser los cinco vendedores que nosotros se la podemos colocar en diferentes lugares, ¿verdad? Eso también ya lo vimos con el gráfico de columnas que nosotros podemos elegir a dónde queremos que se muestre esta leyenda en la que se describe en este gráfico lo que son los vendedores. Ahora, si nosotros en este gráfico en algún momento decimos, bueno, este es el total de las ventas de estos cinco vendedores, pero ahora queremos ver las ventas que se realizaron, entonces en el mes uno para saber qué vendedor fue el que más ventas obtuvo o cuál vendedor fue el que menos ventas tuvo. Si nosotros queremos ver eso, no lo vamos a poder hacer con este gráfico porque a la hora de elaborarlo únicamente agregamos lo que es la columna de los totales. En estos tres íconos que se muestran acá, el tercer ícono este, ¿verdad?, que es el ícono de filtro que está representado por una figura de un embudo, este ícono nos permitiera aquí a nosotros cambiar, miren, en la serie nos permitiera cambiar en el total, el mes uno, el mes dos y el mes tres. Entonces no tiene mayor utilidad que nosotros hagamos este gráfico circular y que únicamente seleccionemos una columna porque una columna es la que nos va a mostrar siempre, pero si nosotros hemos agregado todas a la hora de crear el gráfico, pues nosotros lo vamos a poder filtrar tal y como lo tenemos aquí, como que nosotros queramos en este momento filtrar únicamente por vendedor o identificar a qué color le pertenece la porción de ese gráfico para cada vendedor. Miren, basta con que lo seleccionemos, esa porción de este gráfico, ¿verdad?, este color, digamos, azul, pues es del vendedor uno. El color rojo quizás o ocre, no sé, es el del vendedor dos. El vendedor tres tiene ese color gris. El vendedor cuatro tiene el amarillo. Y el vendedor cinco, pues que tiene también ese color como celeste, ¿verdad? Porque aquí está el azul y aquí está el celeste. Entonces, aquí nosotros podemos filtrar por vendedores o remarcar esa parte del gráfico que representa el vendedor. Voy a eliminar este gráfico y ahora lo voy a crear seleccionando todos los datos de la tabla, o sea, incluyendo lo que es los datos de la venta del mes uno, mes dos y mes tres. Y de nuevo, ¿verdad?, me voy a la pestaña insertar gráfico y aquí tenemos de nuevo el gráfico. Voy a activar siempre las etiquetas de datos, ya que en los gráficos circulares, pues esa porción, ¿verdad?, es la que representa las cantidades, en este caso, que se han vendido. Y ahora tenemos aquí lo que es las ventas del mes uno, pero venimos a utilizar el filtro, mire, y nosotros podemos cambiar. Una vez que lo hemos seleccionado, le hacemos clic en la última opción, ¿verdad?, acá abajo que dice aplicar, mire, y ahora lo que tenemos ya en el gráfico que se muestran, ¿verdad?, que se representan, son las ventas del mes dos. Y aquí tenemos el total, que en este caso, pues es lo mismo, ¿verdad?, con lo cual elaboramos el gráfico anterior. Entonces es más útil incluir todas las columnas que se tengan con datos en el gráfico circular y venir a filtrar únicamente la que en el momento le interesa mostrar o representar, ¿verdad? Pero ya no tiene que estar elaborando otro gráfico si en algún momento necesita representar las otras columnas con los otros datos o, en este caso, pues con las otras ventas porque ya están incorporadas en el gráfico. Y ahí están, ¿verdad?, los vendedores y todo. Entonces esto es en cuanto al gráfico circular. Siempre vamos a tener la pestaña diseño de gráfico y la pestaña formato. En el caso de la pestaña, tenemos aquí, ¿verdad?, los diferentes estilos, miren, con los estilos rápidos, ¿verdad?, que ya tienen un formato personalizado, tienen un fondo, tienen color. Y aquí tenemos lo que son, ah, bueno, aquí tenemos para cambiar algunos de sus colores. Lo único que en este, pues, todo se cambia, ¿verdad? El color que elegimos, vaya, este es un grupo ya de colores. Son diferentes los tonos que podemos aquí, si nos gusta, si queremos un solo tono, ¿verdad? Aquí tenemos estos diferentes colores rápidos. Y aquí tenemos igual lo que son los diseños rápidos con los cuales cambia el orden en el cual se muestran los elementos del gráfico, porque en este caso, la leyenda, que son los listados de los vendedores, van dentro de cada una de las porciones de este gráfico. Este diseño 1, aquí le va a mostrar la descripción, miren, muestra los siguientes elementos de gráfico, el título del gráfico y las etiquetas de datos de valor de porcentaje. Si queremos ver esas cantidades mostradas en porcentaje, ¿verdad? Entonces, cambiamos al segundo diseño 2, en el cual no se muestra el total de la venta, sino que se muestran esas cantidades representadas en porcentajes. Tenemos el diseño 3, que este únicamente muestra la leyenda, pero no tiene las etiquetas de datos, ¿verdad? No muestra, este es similar al diseño 1, este, el diseño 5 nos muestra la leyenda, pero no nos muestra ni los porcentajes ni las cantidades. Este muestra la leyenda en el lado derecho del gráfico y los porcentajes, y este igual, solo muestra la leyenda. Entonces, cada gráfico dispone de por lo menos de 5 a 8, 9 estilos, diseños que ya son propios en cuanto a los elementos que se muestran y la posición que se muestran. No en cuanto a los colores, aquí ese, porque yo había elegido uno de esos colores, pero si de nuevo cambio a estos colores, pues ahí ya está el gráfico con sus diferentes porciones, ¿verdad? De diferentes colores, y la leyenda en donde representa, pues, cada uno de los porcentajes. Si queremos cambiar el tamaño de estos elementos del gráfico, entonces vamos a utilizar la pestaña formato. En la pestaña formato, dentro de los gráficos, este texto pertenece a lo que es la categoría de WordArt. Entonces, venimos a elegir aquí, ¿verdad? El estilo que queremos que tenga esa letra. Si, por ejemplo, el diseño que hemos seleccionado convertía ese texto en color blanco, y nosotros decimos no queremos que resalte, ¿verdad? Entonces, elegimos ya el estilo de letra negrita, que el relleno también de esta letra es negrito, ¿verdad? Y si queremos, aquí tenemos diferentes para personalizar esa letra. El relleno del texto, ahí tenemos esas herramientas. Ahora, si queremos nosotros cambiar este color de fondo del gráfico, esta es una forma, y aquí están lo que son las opciones de la forma. Este es un tono mucho más negrito. Tenemos cualquiera de estos diseños. Si quiere personalizar su propio diseño, ¿verdad? O incluso si quiere personalizar el fondo de ese gráfico con una imagen, entonces nos conectamos directamente con el buscador BIM, con este cuadro de diálogo, y usted aquí elige si le quiere agregar una imagen de fondo a ese gráfico, ya sea desde un archivo. Si usted, por ejemplo, tiene el logo, ¿verdad?, de la empresa o algo, y en cada uno de los documentos que se hace, pues eso debe llevarse, ¿verdad? Entonces ya lo tiene descargado y lo busca desde archivo. Ahora, si no tiene imágenes, ¿verdad?, y quiere utilizarlas, agregárselas desde el navegador, desde la conexión a internet, entonces utilizamos esta parte que es del buscador BIM, y aquí nos dice, aquí hay, ¿verdad?, diferentes imágenes, categorías de imágenes que podemos elegir, pero si no, ninguna de esas es la que necesitamos, ¿verdad?, podemos elegir, bueno, esas son como las categorías, y desde ahí nosotros podemos partir para realizar una búsqueda. En ese caso yo seleccioné la categoría de manzanas, y entonces manzanas es lo que me está cargando ahí, todo lo referente a manzanas, ¿verdad?, ya que esa categoría fue la que yo seleccioné. Voy a ir atrás y yo, por ejemplo, selecciono lo que son, lo que es la categoría de playa, ¿verdad?, él me va a mostrar aquí imágenes relacionadas a la playa. Vamos a ver, como por ejemplo, voy a elegir esta imagen solo por ejemplo, ¿verdad?, la selecciono, vamos a ver, y le hacemos clic en el botón insertar. No todas las imágenes que encontremos se pueden insertar de fondo a lo gráfico, algunas de ellas, sí. Esta imagen, por ejemplo, no altera, ¿verdad?, el gráfico. Si nosotros queremos personalizar esa imagen, como por ejemplo, el color, hay imágenes que tienen como demasiado color, y en algún momento nosotros queremos colocarlas como un poco más suave, ¿verdad?, reducirles el brillo o realizar cambios en ella, basta que le hagamos doble clic al fondo del gráfico, que es donde está la imagen, y se va a abrir este panel derecho donde dice formato del área del gráfico, y venimos a elegir qué es lo que queremos, ¿verdad?, ya sea realizar opciones en cuanto al borde, mire, aquí tenemos todas las opciones del borde, o ya sea las opciones de relleno. En este caso, pues lo que yo he trabajado en este momento es el relleno del gráfico, aquí está, mire, relleno con imagen o textura, aquí también la podemos insertar, aquí es otra forma de irla a insertar, hacerle doble clic, y en relleno venir a elegir la opción de relleno con imagen o textura, y aquí pues se va a la opción aquí, le hace clic en este ícono, perdón, aquí es para agregar lo que son las texturas, que son también otro tipo de fondo que se le da, y aquí tenemos para insertar que nos va a abrir el mismo cuadro de diálogo, perdón, en el que ya fuimos a buscar la imagen, aquí tenemos la transparencia, mire, aquí vamos a aumentar si queremos que esa imagen, que hemos descargado, pues quede como un poco más transparente para bajarle el brillo, aquí podemos ver que ya se le bajó un poco, verdad, la transparencia, y aquí, como quiere esa imagen, en el caso que sea una imagen bastante pequeña, si queremos que quede como en mosaico, o como queremos que se adecue la imagen al fondo de ese gráfico, pero eso depende también del tamaño de esa imagen, verdad, ahí lo voy a dejar con un 20% de transparencia, cierro el panel cuando ya tengo la imagen con la textura que quiero, y ahí está mi gráfico ya con una imagen de fondo, no sé si hay preguntas hasta aquí, estamos bien, este es el gráfico circular que él trabaja, verdad, por ahí en el video, y estos tres botones son, como les estaba mencionando, este es para filtrar, este es para mostrar los elementos del gráfico, y este otro es para estilo de gráfico, este le abre estas mismas opciones, lo mismo que tenemos acá, le abre, verdad, ese mismo estilo de gráficos, que son esos que llevan fondo, o que no lleva, que llevan blanco de fondo, otro negro, el color de la letra y todo eso, en ese caso, pues no voy a elegir uno, porque ya personalicé este, verdad, y de nuevo, miren, se me cambia el color de la letra, siempre que selecciono otro tipo, de diseño de gráfico, una vez que la tenemos ya seleccionados, verdad, como lo que es la leyenda, el título, perdón, del gráfico, igual, lo seleccionamos, y aquí lo podemos venir a hacer más grande, solo que al hacer más grande, el título del gráfico, vea como el gráfico se hace mucho más pequeño, porque todo debe de encajar adentro de este rectángulo, este gráfico lo podemos nosotros separar, miren, le hacemos un clic, y lo podemos ir separando, verdad, ahí ya está, ya separado, ya podemos ver que se despegaron, cada una de sus partes, igual, pues el gráfico se va a hacer más grande, si nosotros lo vamos, vamos haciendo más grande, este rectángulo, esta forma que es donde se encuentra, ¿qué más tenemos en cuanto al gráfico? Veamos, tenemos las opciones aquí de formato y todo eso, pero las más importantes tenemos aquí, ya vimos lo que son los estilos, los diseños, ahora, cambiar de filas a columnas en este gráfico circular, no, no funciona, solo en los otros tipos de gráfico, ya lo vamos a ir a hacer, seleccionar los datos, miren, es para que se seleccione esta parte, parte de acá, y aquí nos aparezca, igual, pues si queremos cambiar de filas a columnas, pero en este gráfico no aplica, porque si se cambia lo que es el total, verdad, el relleno del gráfico, pues no nos va, no lo podemos identificar, ahora, este ícono que dice mover gráfico, miren, si es muy importante, los gráficos no es recomendable copiarlos, o cortarlos, y irlos a mover a otra hoja, sino que los gráficos se utiliza este ícono, para moverlos, aquí dice mover el gráfico, y se abre este cuadro de diálogo, en el cual usted elige, como lo quiere, como objeto, en la hoja 1, pero todavía tengo ahí la hoja, la 1, o si lo quiero en una hoja nueva, automáticamente, él va a agregar una nueva hoja al libro, y ahí me va a aparecer este gráfico, le hacemos clic en aceptar, miren, y ahí está el gráfico en una sola hoja, en una sola hoja, en la cual, cabe destacar que no se muestran ni filas, ni columnas, ni siquiera están los encabezados de estas, miren, no tenemos aquí las letras, no tenemos aquí los números que se representan en la fila, sino que nos aparece como una hoja en blanco, y aquí tenemos ya nuestro gráfico, en una nueva hoja, que esto nos permite hacer quizás un mayor análisis, hacerlo un poco más grande, ya que no tenemos los datos aquí a la par, y pues aquí no está, como le menciono, ni las filas, ni las columnas, lo queremos regresar de nuevo, lo queremos movilizar, y en esta hoja, miren, le aparecen desactivadas muchas de estas opciones, ya que él está aquí como un objeto, lo queremos regresar de nuevo a su hoja, en donde lo creamos, que es la hoja 1, entonces de nuevo, mover el gráfico, y aquí no lo voy a mover como objeto, ya que los gráficos pues son un objeto, en la hoja 1, que es la hoja en donde tengo los datos, y aquí viene de nuevo el gráfico, verdad, sin alterar ninguno de sus datos, cuando una leyenda, no cabe dentro de una porción del gráfico, porque a lo mejor es muy pequeño, pues entonces esta se va a salir, basta con que nosotros, miren, ahí está, se sale porque es muy grande, y esta porción es pequeña, ya que el vendedor 5, es el que tiene menos ventas, en ventas, en porcentaje tiene el 16% de las ventas, entonces la parte de ese gráfico, que le corresponde a él, es pequeña, y por eso es que se nos sale, esa información de esa parte, basta que lo hagamos un poco más grande, y a esta se va a ajustar, a la porción de ese gráfico, voy a pasar a nuestra hoja, a nuestro libro, verdad, el que les compartí el día de ayer, de nuevo para que continuemos con el gráfico, ya tenemos el gráfico de columnas, ya vimos el gráfico circular, ya vimos los minigráficos, vamos con el gráfico de barra, miren, este es otro de los gráficos, que se utiliza mucho, tiene bastante similitud con el gráfico de columnas, lo único que, pues las columnas su posición es vertical, y en el caso de la barra, su posición es horizontal, aquí tenemos, vamos a ver dónde está este tipo de gráficos, este es el gráfico de líneas, el de, aquí está, en el mismo ícono, verdad, que se encuentra el gráfico de columnas, en la parte de abajo, tenemos los modelos de barras, barra 3D, barra apilada, lo único que aquí no vamos a ver, todos los diseños, vamos a ver, voy a elegir el de barras agrupadas, y ahí tenemos ya nuestro gráfico de columnas, en este diseño que se ha creado, pues ya aparece el título, verdad, ahora en este gráfico, si podemos utilizar esto, miren, lo que son cambiar la forma de los datos, si los queremos de fila o columna, dice intercambia los datos del eje, miren, en este caso, pasan a ser los tres productos, pero en cada uno de los productos, están representados los 12 meses, entonces son demasiadas barras, para mi gusto, verdad, para mi gusto, esto, lo gráfico, yo siempre he dicho que depende, del gusto de cada quien, y de cómo también se los pidan, verdad, a veces no es sólo de cómo nos guste, sino de cómo deben de ser adecuados, y dependiendo la información que se tenga, en este caso, pues son demasiadas barras, para cada uno de los productos, ya que en cada una de ellas, se tienen que representar, los 12 meses, voy a cambiar de nuevo, verdad, y aquí, ya cambiamos, aquí están los tres productos, aquí son demasiados datos, y por eso, aparecen así, el gráfico tendría que hacerse, mucho más grande, para que se logre ver, aquí están todas estas cantidades, y aquí, pues cada una de estas barras, lo que representa, es un mes, ahora, dentro de cada mes, están tres barras, que representa, el producto uno, el producto dos, y el producto tres, veamos cuántos elementos, tiene este gráfico, los títulos de, de eje, verdad, el título del gráfico, que es el que está en la parte de arriba, ahora, las etiquetas de datos, mire ese montón de números, ahí a la par de cada una de esas barras, la tabla de datos, este gráfico es bien, bien similar, al gráfico, de columnas, tenemos las líneas, de las cuadrículas, que son esas líneas, verticales, que se muestran al fondo, esas son las líneas, de las cuadrículas, verdad, esas, la leyenda, si le quitamos la leyenda, pues igual, verdad, no vamos a identificar, qué color de barra, representa, cada uno de los productos, en este caso, si tenemos tres productos, y la línea de tendencia, aquí está, agregar línea de tendencia, dice, vamos a ver, se lo vamos a aplicar, al producto dos, aquí tenemos, esta línea, de tendencia, verdad, acerca, únicamente, línea dice, de producto dos, vamos a ver, nos vamos a salir, en este caso, si es, si podemos utilizar, el filtro, esto nos va a servir, de gran manera, en el caso, de los meses, ya que son demasiados, verdad, miren, si nosotros, queremos únicamente, evaluar, la venta, del mes de enero, igual, verdad, lo venimos, únicamente, seleccionando, o, otro caso, sería, que lo evaluemos, ya sea, por trimestre, o por semestre, lo podemos filtrar, de enero, a junio, estaríamos, evaluando, el primer semestre, miren, le hacemos clic, en aplicar, y de esa manera, estamos ocultando, los siguientes, seis meses, verdad, de ventas, de estos tres productos, y aquí, pues, ya podemos ver, nosotros, mejor, el análisis, verdad, las ventas, que se han tenido, en cada uno, de los, de los productos, y, la línea, que nos ha permitido, realizar, este gráfico, al seleccionar, o apuntar, verdad, con señalar, con el puntero, del mouse, cada una, de estas barras, pues, entonces, ahí nos va a dar, la información, ese que es, del producto tres, y de hecho, pues, aquí lo podemos, ver, verdad, el producto tres, es el color gris, aquí lo tenemos, si queremos, personalizar, el color, de cada una, de estas barras, lo que tenemos, que hacer, es seleccionarlas, verdad, en este caso, tengo seleccionados, todas las barras, de color gris, y nos podemos, venir a, vamos a ver, si aquí en formato, le podemos, cambiar el color, a esa forma, si, podemos utilizar, también, estos, colores, vamos a ver, voy a utilizar, este verde, estos estilos, de forma, ya que, esta barra, pues, es, como una forma, dentro de ese gráfico, también, podemos utilizar, este panel, aquí, tengo seleccionada, lo que es, la barra, que representa, el producto, dos, siempre tenemos, que ver, que todas las barras, que incluye, este gráfico, están, seleccionadas, para que podamos, venir a elegir, otro color, o, inclusive, vamos a ver, aquí tenemos, relleno de color, también, podemos venir, a elegir, otro color, aquí, miren, por ejemplo, voy a, aplicar, vamos a ver, este amarillo, voy a utilizar, ya el producto, dos, ahora, tiene el color, amarillo, y me queda, el producto, uno, que es el color, siempre le va a aparecer, este panel, cuando le haga, doble clic, ahora, en el producto, dos, vamos a ver, igual, miren, a las, ahora, a las barras, no le podemos, aplicar imagen, porque son demasiado, angostas, pero, podemos utilizar, los degradados, verdad, las texturas, miren, son otra forma, de representar, de personalizar, esas partes, del gráfico, y si no, pues, podemos utilizar, igual, otros tonos, de colores, más colores, para venir, a personalizar, un color, un poco, diferente, vamos a ver, aquí están, los tonos, personalizados, ese tono, voy a agarrar, aunque, bastante, el color, verdad, ahí está, miren, entonces, así es como se personalizan, verdad, estas, barras, en este caso, porque es el gráfico, de barras, igual, cuando abramos el filtro, porque recuerde, que lo tenemos filtrado, verdad, vamos a ir a, a seleccionar todo, aquí, seleccionamos todo, aplicar, pues, todas las barras, van a estar siempre, del mismo color, aunque los siguientes, seis meses, no estaban, verdad, activos en el gráfico, estaban ocultos, estaban desactivados, pero no significa, que cuando los active, van a aparecer ellos, con el, con el color, que se elaboraron, porque el cambio, que hacemos, se aplica, a todo, el gráfico, entonces, este es el gráfico, de barras, voy con el gráfico, de línea, con el, con la misma, la misma tabla de datos, mire, podemos crear, todo este tipo, de gráficos, el que no podemos crear, con este tipo, de datos, es el gráfico, radial, este gráfico, ya se lo dejé, ahí, en su, en su plantilla, verdad, es un gráfico, bastante diferente, a los, a los gráficos, comunes, de columnas, y de barras, y los datos, de este gráfico, si deben de ser, bastante, diferentes, por de hecho, aquí se los, aquí pueden ver ustedes, que son, diferentes, siempre con cantidades, pero, deben de haber, cantidades, bastante altas, para que este gráfico, se puedan ver, cada una, de estas partes, de este gráfico, voy a mover, este gráfico, a otra hoja, para, mostrarles aquí, cómo cree, este gráfico, vamos a ver, diseño del gráfico, lo voy a mover, a una hoja nueva, para no, eliminarlo, y aquí, pues, puedo venir, a hacer yo, otro gráfico, verdad, para que veamos, esos diseños, de gráficos, radiales, ya que esos, no son, muy comunes, al igual, que el gráfico, de área, veamos, gráfico, radial, aquí no están, todos los diseños, verdad, algunos quizás, están como agrupados, aquí, aquí están, el radial, mire, ese es un diseño, uno, este, y este, del radial, relleno, es el que tienen, que seleccionar, para que el gráfico, les quede similar, a este, verdad, porque de lo contrario, estas solo son, formas, sin relleno, entonces, si elegimos, este estilo, pues, este si tiene, el relleno, y ya se ve ahí, con sus partes, verdad, este si lo vamos a hacer, un poco más grande, y los elementos, de este gráfico, igual, verdad, las etiquetas, de datos, que son ese montón, de números, que se van a mostrar, el título, del gráfico, los ejes, y en este caso, las líneas de cuadrícula, es esas que se forman aquí, como que, esa circunferencia, verdad, ese como que es un panal, de araña, es, en este caso, pues, son las líneas, de la cuadrícula, que ayudan a identificar, verdad, la tendencia de cambios, que ha tenido, con las cuales, de las cantidades, con las cuales, se ha formado, ese gráfico, y la leyenda, igual, la podemos, agregar, verdad, y cambiar de lugar, y hacer un poco, más grande, y esto nos permite, identificar, qué representa, qué ropa, verdad, porque este es un gráfico, que se ha elaborado, con datos, de venta de ropa, de meses, en los cuales, se han vendido, ropa de baño, ropa de esquí, ropa para correr, entonces, en este, pues, para identificar, por ejemplo, qué representa, esta forma, de este gráfico, de color gris, pues, esto nos ayuda aquí, verdad, que en este caso, pues, sería la ropa para correr, la ropa para baño, que es esta parte azul, y la ropa, de esquí, que sería, esta anaranjada, igual, este gráfico, miren, lo podemos filtrar, aquí están las opciones, verdad, para que lo podamos, filtrar, y aquí está también, si decimos, son demasiados meses, queremos ver, por ejemplo, en este gráfico, únicamente, los, los últimos seis meses, verdad, entonces, lo desactivamos, y venimos, porque en aquel, activamos únicamente, el primer semestre, entonces, en este vamos a filtrarlo, por el segundo semestre, del año, y ahí está, lo único que, al realizar este cambio, en el gráfico, verdad, no vemos que tenga mayor, ni siquiera se ve, en las otras partes, miren, qué pasó con la ropa, de esquí, aquí, no se ve, verdad, este gráfico, como les digo, es bien, diferente, para que podamos, mostrar, por qué no se ve, no es que la haya desactivado, lo que sucede, es que la ropa para correr, es la que se ha vendido más, en diciembre, veámoslo aquí, 21 mil, y 4 mil, 500, entonces, esta porción, en este gráfico, mire, cubre las demás, las demás, sí están, pero están bien bajas, verdad, bien pequeñas, y, no se alcanzan a ver, porque esta porción, la cubre igual esta, mire, ahí están, lo único que están, cubiertas, diferente es cuando activamos, todos los meses, porque en estos meses, sí, estas otras, estas otras ropas, pues entonces, tuvieron mayores ventas, y eso permite, que resalten, lo que son, las tres formas, que representan, este gráfico, radial, verdad, en este ejemplo, que ya, incluye, que lo acabo de mover, este ya está, personalizado, con lo que es, ese fondo, de imagen, estos colores, también, ya están personalizados, este gráfico, lo que no tiene, por aquí, es la leyenda, ah, bueno, por aquí está, sí, aquí está, lo único, que este necesita, pues es que, esa letra, verdad, se haga un poco, más grande, que la leyenda, se haga un poco, más grande, para que se pueda, ver, ahora, voy a cambiar, la posición, de la leyenda, ya que, por estar arriba, veo que topa, ahí vamos a ver, vamos a colocar, en la forma, predeterminada, casi, que podría ser, colocarlo, a la derecha, y aquí lo tenemos, ropa para correr, ropa para, de, de, para, de baño, y la ropa, de esquí, ahora, si estos datos, verdad, también los tenemos, demasiado pequeños, basta, con que le hagamos, clic a uno, mire, y se van a seleccionar, todos, y pues aquí, en, en inicio, verdad, en fuente, aquí venimos a hacerlos, un poco, más grande, ahora, tenemos que tomar en cuenta, que a medida, que nosotros, vamos haciendo, un poco más grandes, esa fuente del gráfico, su, se va haciendo, lo demás, un poco más, pequeño, pero igual, estas cantidades, están bastante pequeñas, esto si no cambia, lo que es el tamaño, del gráfico, solo esto, ahí, miren, el gráfico, se va reduciendo, verdad, para que la letra, sea un poco, más grande, pero también, es necesario, pues alcanzar a leer, todos esas, en este gráfico, a donde se representa, cada uno, de los meses, que es lo que representa, en esta circunferencia, entonces, este gráfico, ya está, verdad, personalizado, y este, pues tendríamos, que hacer toda esa, personalización, vamos a elaborar, el gráfico, de líneas, que es otro, que nos va, quedando, y que también, es, uno, de los que más, se utilizan, vamos a ver, en alguno, de estos grupos, debe de estar, este es el combinado, que lleva, las columnas, y lleva las líneas, veamos, si está aquí, cotizaciones, radial, superficie, el combinado, no, está ahí, en el circular, en este, aquí está, el de líneas, y el de áreas, y, de una vez, voy a elegir, lo que es el gráfico, vamos a ver, línea apilada, con marcadores, y este, se llama, línea con marcadores, marcadores, línea, voy a elegir, ahí nos está cargando, ya los estilos, de este gráfico, verdad, y igual, en este gráfico, siempre, en cada uno, de los gráficos, que, que elaboremos, o que seleccionemos, siempre vamos a encontrar, lo que son los botones, con los elementos, el botón, para filtrar, y este, pues, que casi no lo utilizo, porque estos son los mismos estilos, que se muestran aquí, en la pestaña, de diseño de gráfico, ¿cuáles diseños rápidos, tiene este gráfico? este, tiene un montón, tres, seis, nueve, doce, veamos, este diseño uno, el diseño dos, muestra, lo que son, las etiquetas, de datos, verdad, en cada línea, están agregadas, las cantidades, este, es el diseño, cuatro, en este, igual, se muestra, lo que es, la tabla de datos, tenemos, este otro diseño, seis, este muestra, lo que son, líneas de cuadrículas, este, igual, muestra, todas esas cantidades, dentro de lo que es, el área de los gráficos, y cada uno, de ellos, si ustedes se fijan, tiene, diferentes elementos, verdad, que en estos diseños, pues, se agregan, porque, este diseño, diez, tiene líneas, de máximo, y de mínimo, esos, no son elementos, de, en general, de todos los gráficos, sino que ya son propios, de estos diseños, rápidos, este muestra, solo las líneas, nada más, en este, sería, de, de, de colocarlo, pero teniendo a la par, lo que es, los datos, con los cuales, se ha elaborado, para poder, analizarlo, y este, pues, que es, como el diseño, 12, verdad, que es, como el tradicional, en el cual, pues, se muestran, los elementos, que se necesitan, para hacer un, igual que el diseño, uno, hay muchos diseños, parecidos, y aquí, identificamos, en esta leyenda, verdad, que la línea, de color azul, es la que representa, el producto, uno, y, de la misma manera, pues, lo podemos, venir, a cambiar, solo, los, los marcadores, creo, que agarre, por eso, si, los marcadores, son los que he agarrado, acá, este, es diferente, porque tiene, marcadores, entonces, tenemos que ver, si vamos a agarrar, los marcadores, o si vamos a agarrar, la línea completa, para venir a personalizar, vamos a ver, solo los marcadores, he agarrado, por eso, es que solo, esos puntos, verdad, son los que, vamos a ver, ahí, las, las, las líneas, únicamente, he agarrado, verdad, y así es como, vamos personalizando, cada uno, de los elementos, del gráfico, y aquí, en el título, basta con que, le hagamos un clic, y borremos ese título, que, que tiene, verdad, y le podemos escribir, como por ejemplo, el nombre del gráfico, que es, gráfico de líneas, y siempre vamos a estar aquí, trabajando con este panel, que si no lo vamos a utilizar, pues lo, lo cerramos, verdad, este gráfico, es un poco más complicado, para cambiar, lo que son, las líneas, voy a quitar, ese diseño, porque, cuando lo intentamos, seleccionar una línea, pues lo que me agarra, son los marcadores, vamos a ver, la sombra, iluminado, bordes suaves, tiene diferentes, únicamente, los marcadores, son los que, agarro, cuando le hago, doble, al, que intento, agarrar una línea, este diseño, está bastante bonito, con esas líneas, como color fluorescente, verdad, resalta un poco más, en lo negro, ya solo tendríamos, que venir a, a cambiar ese fondo negro, a, un poco, un negro más fuerte, para que las líneas, pues resalten más, y aquí nos muestra, vea, producto uno, producto dos, y, el producto, tres, terminamos, este tema, con los gráficos, no sé si hay, preguntas, verdad, le recomiendo, pues que igual, usted con este libro, que le compartí, trabaje lo que es, el gráfico de columna, el gráfico de barra, el gráfico de líneas, este que ya estaba acá, pero igual, usted haga, el gráfico, radial, el gráfico, de áreas, y, que continúe aquí, completando lo que son, los mini gráficos, y también, pues en este, en esta plantilla, que descargamos, que tenemos, lo que es, el gráfico, circular, tenemos por ahí, pendiente, aún en la plataforma, este, lo que es, el laboratorio, corto de este día, que yo espero, pues que la mayoría, ya lo tenga terminado, porque, al inicio, les mencionaba, verdad, que este día, nos escribieron, ahí en el grupo, los administradores, verdad, de inglés corporativo, en el cual, les mencionaban, que les recordaban, que para tener derecho, a su diploma, de participación, y poder realizar, su inscripción, al siguiente módulo, se requiere, del 80%, de progreso, en la plataforma, educativa, y al final, dice, para este día, la plataforma educativa, debe estar completa, y no le pusieron, hora, en la cual, lo van a cerrar, verdad, esa es una ventaja, pero, pues como, yo me imagino, que más tardará, medianoche, ya estará, cerrada, para ustedes, verdad, como participantes, de este, curso, de hecho, de hecho, pues alguien, por ahí, ayer nos compartía, que ya lo tenía terminado, y, pues, qué bueno, verdad, qué bueno, ya les va a comenzar, a generar su, su certificado, o diploma, o no sé, si inclusive, ya se los generó, revisemos, entonces, o realicemos, los que aún no han hecho, este laboratorio, número cuatro, ya para ir, cerrando, ya que solo nos quedan, tres minutos, este dice, responda verdadero o falso, a la siguiente afirmación, las representaciones gráficas, no muy necesarias, las representaciones gráficas, no muy necesarias, ni son representativas, ya que la herramienta tabla, es suficiente, para analizar la información, ingresada en Excel, esto es falso, verdad, las representaciones gráficas, son necesarias, y son representativas, la tabla, es otra forma, de analizar los datos, y los gráficos, pues es otra forma, verdad, son diferentes herramientas, y las dos son muy buenas, la número dos, dice, responda verdadero o falso, a la siguiente afirmación, todas las gráficas, que están disponibles, en Excel, se pueden utilizar, para representar, datos estadísticos, no, dependiendo, los datos, que se tengan, así es el tipo de gráfico, que podemos elaborar, si, por lo general, podemos elaborar, casi todos los, tipos de gráfico, a excepción, verdad, del histograma, que se debe de elaborarse, con datos específicamente, estadísticos, por lo tanto, esto también es, esta afirmación, es falsa, responda verdadero o falso, a la siguiente, afirmación, el histograma, el histograma, es un tipo de gráfica, que se utiliza, para representación, de datos estadísticos, sí, verdad, eso sí, es lo contrario, de lo que, estábamos analizando, aquí en la número dos, y la número tres, dice, responda verdadero o falso, a la siguiente afirmación, el gráfico circular, nos permite representar, datos porcentuales, pues, esa es su, su naturaleza, de este gráfico, utilizarlo, para representar, datos porcentuales, eso es, lo principal, en el gráfico, circular, comprobamos, las respuestas, verdadero, verdadero, y falso, terminamos, muchísimas gracias, a todos, por su tiempo, verdad, por su participación, esperamos, por ahí, pues, verlos más adelante, en otro curso, en otro nivel, Excel, verdad, de Excel, así es que, no me queda más, pues, que agradecerle, verdad, a todos los que estuvieron, por ahí, día a día, conectados, participando, algunos, verdad, haciéndonos saber, sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas, espero, pues, que este curso, haya sido de mucho provecho, para ustedes, y que continúen, verdad, cuando más adelante, lo permita, la empresa, verdad, cuando ellos les habiliten, pues, que puedan inscribirse, a los siguientes cursos, que ellos tienen disponibles, pues, que lo hagan, verdad, por ahí estaremos, siempre dándole continuidad, a los cursos de Excel, así es que, felicidades para todos, felicidades, porque yo creo que todos, verdad, lo han aprobado, algunos por ahí, que no podían conectarse, todos los días, pues, que tienen a veces compromiso, que se llega tarde a casa, sobre todo, pues, cuando la, el horario de clase, se tiene que alargar, hasta el día viernes, pues, cuesta, verdad, alguien por ahí, en el grupo, me escribía, que aún no había llegado, a la casa, y es que los días viernes, el tráfico, es un poquito, peor, verdad, de como es, de lunes a jueves, entonces, este, pero, lo bueno, es que, me comentaba por ahí, que ya había terminado, la plataforma, porque era lo principal, verdad, para este día, además de la clase, verdad, ver toda la información, pues, corroborar que ya todos, tuvieran terminada la plataforma, para que, pudieran, verdad, recibir su certificado, de participación, y lo principal, es para dejar las puertas abiertas, para posteriormente, pues, inscribirse en el siguiente curso, que es, Excel Intermedio, y así sucesivamente, hasta llegar al, al nivel, pues, de Excel avanzado, así es que, de mi parte, esto es todo, verdad, muchísimas gracias, de nuevamente, ha sido, un excelente grupo, verdad, con el que estuvimos, pues, a lo largo de todos estos días, trabajando, y muchísimas bendiciones, para cada uno de ustedes, que tengan una feliz noche, un buen descanso, y a partir de lunes, pues, quedamos por ahí, ya libre, verdad, en este horario, para los que no están, en los otros cursos, y para los que están, en los, aún en otro horario, en otros cursos, pues, a continuar, verdad, hasta terminar, feliz noche, para todos, bendiciones, muchas gracias, feliz noche, gracias, feliz noche, gracias, muchas gracias, bueno, gracias, Gracias.